Soy Nuria Marba Bordalba, estudié la carrera de biología y el doctorado también en biología por la Universidad de Barcelona. Soy profesora de investigación del CSIC y trabajo en el IMEDEA, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que es un instituto mixto entre la Universidad de las Islas Baleares y el CSIC. Básicamente mi trabajo consiste en hacer investigación sobre ecología de ecosistemas costeros dominados por vegetación marina y investigo sobre todo los impactos que tienen las actividades humanas sobre estos ecosistemas, desde contaminación hasta cambio climático y también cómo estos ecosistemas nos aportan beneficios a la hora también de capturar carbono, por lo tanto mitigar en cierto modo las emisiones excesivas que causan el efecto invernadero y también a proteger la costa. Además, el trabajo investigario es muy amplio, entonces consiste en preparar proyectos, ir al campo a recoger muestras y hacer observaciones, hacer experimentos en el laboratorio, luego comunicar estos resultados y también, como somos un equipo, formar personal investigador. Siempre he tenido interés por las ciencias naturales, que tenga recuerdo, pero realmente me interesé en estudiar biología durante el BUP, que creo que corresponde al cuarto de ESO actualmente. Y bueno, una vez estaba ya estudiando biología, tenía interés por varios campos distintos y lo que me hizo decantar por tirar hacia la línea de investigación marina y oceanográfica, fue la oportunidad que tuve al final de la carrera, los dos últimos años, en formar parte de obtener una beca Erasmus, en la que tenía la oportunidad de realizar el último año en la Universidad de Perpiñán. Y esto fue lo que me atrajo para dedicarme, la posibilidad de salir fuera a dedicarme a esta línea y bueno, de la que estoy muy satisfecha de haber escogido. Bueno, les recomendaría que estudien y que se formen para poder desarrollar esta profesión, la profesión que les guste.